Se me olvidó cuidarte y me enero en un camino de dolor que no conduce a alguna parte Se me olvidó que marchaste y que la noción que tú sentías no me amó Porque jamás lo que permite corazón se me olvidó y sigo viva Y tengo mil caricias llenas de pasión para entregar a quien las pida Sin recordar es otra vez vivirá el diablo tu recuerdo Que se lo lleve el viento con tu adiós De hoy en adelante voy a vivir de nuevo Sin miedo a enamorarme y desnudarme de tus besos De hoy en adelante voy a dejar de amarte Seré como era antes que estrenaras mi cuerpo De hoy en adelante voy a dejar de menos Me entregaré a otros brazos que me den amor sincero De hoy en adelante voy a dejar de menos Me entregaré a otros brazos que me den amor